Música Muere Cris Lozano, empresario y ex marido de Jacqueline de la Vega Triste despedida un infarto ha sido la causa que ha provocado su fallecimiento a pesar de que ya arrastraba problemas de corazón desde antes. Música Cris Lozano, uno de los empresarios líderes en Madrid que destaja por sus numerosos locales y discotecas ha fallecido en su casa de Bali, donde vivía durante largas temporadas, a causa de un infarto, tal y como lo ha confirmado Ola. Música Aún así, el empresario convivía con problemas de corazón desde tiempo atrás. De hecho, había sido intervenido quirúrgicamente con anterioridad. Música El empresario ha fallecido a causa de un infarto al corazón, Instagram. Las primeras reacciones por la muerte del empresario no han tardado en aparecer. Estefanía Luic ha sido una de las primeras en publicar una fotografía en Instagram junto a Lozano. Música Eras una parte importante de la historia de mi vida, un hombre con un grandísimo corazón, jefe la de Historia de la Noche Española, jefe de muchos y amigo de tantos, te echaré de menos, ha escrito a través de su red social. Música Triste noticia para Jacqueline de la Vega A pesar de que el empresario y la presentadora decidieran separarse hace un tiempo, desde entonces han mantenido el contacto mediante una excelente relación como amigos. Ambos estuvieron casados durante 13 años y es por ello que la triste noticia de su fallecimiento ha afectado de lleno a de la Vega. Música Síguenos en redes Rostros Estefanía Luic Modelo, 42 años encuesta ¿Qué boda real te ha gustado más? La del príncipe Harry y Meghan Markle, ha sido romántica y original 37,6%. La de Eugenia de York y Jack Brooks Bank, ha sido preciosa 11,3%. La del príncipe Guillermo y Kate Middleton. Perdón, nunca podré olvidar la 17,9%. Siempre me quedaré con la del príncipe Carlos y Lady Di, 33,2% ya has votado. Añadida en mi a derecho de autor R. Coles, 10 de octubre de 2018. Añadida en mi a derecho de autor R. L.니. Añadida en mi a derecho de autor Ramos de la Garbi Selva, 14 de octubre de 2018. Añadida en mi a derecho de autor Ramos de la Norávar. Gagaz, 11 de octubre de 2018.